El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío Nº 1 se extenderá sobre el norte del territorio nacional. Originará lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa. Así como chubascos y lluvias fuertes en Nuevo León. En tanto que un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del país, ocasionará chubascos y lluvias fuertes sobre dichas regiones. Por otro lado, el ciclón tropical Nana originará lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de oleaje de 1 a 3 metros de altura significante, en las costas de Quintana Roo. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.